Bienvenidos queridísimos amigos a la séptima parte de esta nuestra serie Gadgets baratos de Mercado Libre parte 7 Sin perder más tiempo les traigo el primer gadget Que es una pequeña aspiradora miniatura de escritorio Por si en tu escritorio en tu espacio de trabajo tienes un poco de polvo o un pequeño desastre Puedes limpiarlo rápidamente La podemos encontrar actualmente en Mercado Libre por el accesible precio de 236 pesos mexicanos ¿Alguna vez has estado en el aeropuerto con tu equipaje de mano y no sabes si va a pasar por la báscula? Porque no sabes cuánto pesa Bueno este ya no es un problema Este gadget es una pequeña báscula portátil Que con simplemente colgar tu mochila abajo de ella te dirá el peso electrónico que tiene Actualmente la puedes adquirir por Mercado Libre por un precio de 150 o 200 Va variando del día en que la compres pero no pasa de ese rango de precio Si eres una persona que siempre tiene problemas con los cargadores y es un desastre Te tengo aquí el gadget que te dará la solución Este es Cable Card Cable Card es un kit cargador universal Diseñado para que puedas cargar la batería de cualquier dispositivo en cualquier lado El kit cuenta con distintos adaptadores con los que podrías conectar dispositivos Android, iPhone o Mac, Windows, etc Es ideal para personas que viajan mucho o que pasan mucho tiempo fuera Y puede ser tuyo por el precio de 300 pesos mexicanos Para todas esas personas que disfrutan de un buen vaso de cerveza en su casa Y quieren tenerlo de una manera un poco más elegante Aquí tenemos una pequeña bomba de cerveza Lo podríamos llamar un pequeño lujo, si así quieren decirle Pero que sin duda alguna le dará un toque especial a tu cocina Y que podría ser tuyo por 600 pesos mexicanos Te has despertado por la noche con ganas de un vaso de agua Pero el apagador de la luz queda muy lejos Bueno, este ya no será un problema Esta lámpara tiene sensores de movimiento Por lo que cuando pases al lado de ella se encenderá automáticamente Ideal para ese tipo de gente que le tiene miedo a la oscuridad O gente que simplemente cuando está durmiendo y se levanta regularmente por la noche Quiere hacer rápido lo que tiene que hacer y regresarse a la cama Sin tener que levantarse a prender y apagar las luces Y podrías hacer uso de ella Por el precio de 350 pesos mexicanos en Mercado Libre Y por último ya saben que me encanta agregar un gadget Que aunque no sea tan barato Es calidad-precio a mi parecer En este caso es una pequeña máquina de garra Yo en lo personal de niño siempre quise una de estas en mi cuarto Y me la encontré por Mercado Libre Por un precio de 1000 pesos mexicanos Está muy linda Tiene un muy bonito diseño Y podría ser un buen regalo Para cualquier ocasión o festividad Espero les haya gustado este video Déjenme en los comentarios si quieren que siga subiendo más partes de esta serie Espero les haya sido útil Y nos vemos en una próxima ocasión Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!